Música 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 A ver, pinche bolas, no me bañaba desde enero, chile No, se pasa delante, pero ahorita vas a quedar bien Adivina que vine a hacer hoy ¿A qué viniste, estributron? ¿A visitarme? A grabar las Tribuneus 47 Desde la tienda de Lex No mames, chile Ahora si quedé bien cromado desde la cabeza Jajaja Eh, para que vean que este Que te debe hacer el Zeus No hay pedo, tu siga atendiendo a la gente, mientras aquí les decimos Que la secuela de Blood Train Ritual of the Night, está confirmada oficialmente, chile Órale En esta ocasión, la cuenta de Blood Train De 505 Games Y Art Play Ya anunciaron que están trabajando Y va a salir el año que entra Al chile, gente, ahorren, ahorren para que no los venaden ¿Ya hay avance o algo, tibutron? Todavía no, wey, nada más pusieron el tweet Ok, pero al tiro Aquí les vamos a estar informando Eso Y también les voy a correr el run run Que se acaba de anunciar La Taito Arquette Select de Gret 2 Mini Si saben de lo que les hablo A ver la gente, aquí puro pinche gente verla aquí Ve las pinches Tribuneus Vamos a ver el trailer Para que estén bien enteraditos ¿Qué hubo gente? Va a traer una buena selección de títulos como... Doco Dokon Rainbow Island Extra Rustan Saga Elevator Action New Zealand Story Wix Galax Kaiser Nuku Ese salió en Highs Horgere entre otros Esto sumado a la pantalla giratoria para grabar En vertical y en horizontal Además contará ¿Cuáles son los juegos de Xbox? Ok, la verga Buenas tardes, hijo de la verga Que donemos mucho ¿Por qué no saludas, cabrón? ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Ok, chile, un tiro Me da un tiro No, no, tibotrol Ese es cliente No, chile, yo se lo... No, copa, la regata, wey Yo se lo descuento, wey ¿Cuánto vale de Nintendo? A chile, te voy a... Yo lo acuesto en un vergazo, wey Pero, gente, me calenté Además, contará con un control especial Un trackball Y también con otro control especial Para jugar a Arkanoid Sará el siguiente año Así que ya saben, GT Vayan preparando su culito ¡Ey! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me está sacrando la cola, mami! ¡Mami, me está sacrando mi culito! Y Stricted Limited Anuncia con tasao Es pelunquir HD Deluxe Así es Revivirán este título Para el sistema De última generación ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Más caros Además contará con una Collector Edition, el cual incluye un Soundtrack, Calcomanías, que brillan en la oscuridad, guía de niveles, manuales, edición especial, figuras, flyers, toda la chingada, va a estar bien mamona Chile, yo quiero una. Ok, la compramos, Tibutron. Ok, también nos anuncia que próximamente ellos llevarán el título a Europa, Rolling Gunner, saldrá fuera de Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, ¿saldrá físico en Europa en idioma inglés? Aún no hay fecha del estreno, pero pronto se darán a conocer nuevas noticias a la chinga, juego tras juego, Chile. Y en otros temas, la página Kinetic X anuncia una nueva escultura de Chun-Li. Este proyecto estará involucrado, Stanley Arken Lau, un artista muy conocido. Les dejamos las ligas para que vayan a ver todo el pinche mame, estén enterados. Nada más les digo que va a valer como mil dólares. ¡A la verga! Y también Red R Games anuncia Lean Path of Orchance. Vamos a ver el tráiler. ¡Gracias! 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 ¡Al tiro, gente! Porque solo 2.900 copias van a sacar y va a costar solo 24 euros. Las pre-órdenes ya empezaron desde el pinche día 3, apenas como el jueves. Corran, corran porque vuelan. Aguas con los pinches revendedores a Chile. oye esto chile chile vengue asómate qué pasó qué pasó no mames se anunciaron la salida de gumball 3 vamos a ver el trailer no 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 ah ah i ah 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 Azur Stryker Gunvolt 3 Ah se ve bien de huevos, yo lo quiero, sale para el pinche 2022, al tiro gente al tiro, lo saben aquí, la pura creme de la creme ¿Es cierto que lo jugó el gordo? Ese pinche huey, ni pasó del primer nivel huey Y también recuerden que todavía está en límite en un game, o que como chingan aquí chile Es una tienda chingan Y recuerden que también, ahorita en límite de error games, estarán las ediciones de Double Dragon Neo, Double Dragon 4, Maldita Castilla, Blaster Master 03, Mega Man Willy Bars, Castlevania Anniversary Collection A la verga van como 9000 baros chile, yo los quiero Yo te los compro a Tibutrol A la verga, esos si son chiles y no mamadas Y también para hacernos emputar esta semana, la compañía NG Dev, anunció el pinche revuelo que causó en su juego Ration, que puso a la venta, y dijo mames, duró 30 segundos chile A verga, 30 segundos Así es, y luego el pinche sitio, se hizo pasar de corneta y se burló de la gente, diciendo que no alcanzaron por pendejos y de pocas palabras A la vez pusieron la captura de las pinches reventas en NG Bay Sí, pues bien anunciaron que el siguiente mes habría más ediciones nuevas chile, pero ya no van a ser mint condition, para los pinches mamadores que los ponen en sus repisas y no los juegan Eh, nada más están alimentando al especulador Se pasan de verga chile Algunas ediciones contarán con rasguños, golpecitos y no los venderán como mint Oye esa mamada chile Pues bien, ahora se prometieron que para la siguiente van a limitar a una sola pieza las ventas Porque no mames chile, hubo gente que hasta compró 64 piezas, son mamadas güey Y vamos a darle las gracias chile, muchas gracias a toda la gente que estuvo ayer en el torneo de Super Bomberman R Online Estuvo buenísimo, nos faltaron 4 para los 64 ¡Perra madre! Estuvimos a nada, a nada de cumplir esa meta, pero no importa, estuvo bueno el ambiente Ya será para la siguiente güey Y tuvimos un ganador, ¿tú estás de acuerdo con el ganador o cómo ves? Pues ya que me parece nepotismo, pero lo bueno es que su sobrina pudo jugar y tuvo más huevos que mucha gente que no quiso entrar Me decepcionan, pinche banda, no hay pedo, no hay pedo Vamos a hacer otras, así que próximamente no se pierdan noches en Bulgaria, ya saben, cada 15 días ahí andamos Y en verdad muchas gracias a todos los que comparten el contenido y nos ven y nos apoyan y nos quieren chile Aquí a mí nos quieren, algo lo odian, ese güey, no vale madre güey No, también tiene sus fans como... No, ni madres güey, ese güey nos va a hundir el canal, muchas gracias gente Y nos estamos viendo la siguiente semana, ya saben, próximamente, no se pierdan el próximo noche en Bulgaria en 15 días Bye bye gente Hasta pronto Oh que la pinche verga que cuánto...